Bandagueto, el único gaga que le permiten va a ser aquí en San Pedro, con los reales Bandagueto, la misma gente siempre. El coronel, seguidor de un Jotofull, Bandagueto trabajando siempre, mira como está el público aquí en San Pedro. El público ahí, para que no vean que dedique aquí en San Pedro. Esto no va a ir a echar nada, la purina, Bandagueto con su gente, de los mejores. Hoy sábado el único gaga, el gaga de la remota, el gaga de las calles 13, porque el general lo dejó bailar y dijo baile. No bulto, no bulto, no bulto, no bulto, rompe. Marito, dame un paneo, dame un paneo a eso. No bulto, activo, 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 siempre, rompe. No bulto, activo, 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 activ ¿A quién sigue el general? No, con devoción. No a bulto. El general lo tenemos ahí de corta. No con esta. Aquí en la calle 13. ¿A quién sigue el general? Y aquí esto. Ok. Rompe Ramón, rompe Ramón. Fuerte, fuerte. Pepe, qué ve, qué ve. ¡Muchas veces! Duarte, duarte. Gracias por ver el video.